Estamos en el Tatar Sal del Centipódromo de San Isidro y estamos por hacer nuestra sexta cena anual a beneficio de Casa de Galilea. La Asociación de Amigos organiza la cena a beneficio de Casa de Galilea. La cena esta la hacemos con el lema Protagonicemos las buenas noticias. Creemos que hay buenas noticias para protagonizar y eso nos ha empujado a que este año propongamos el protagonismo para las buenas noticias. Nacen en la casa parroquial, tienen una historia muy linda una historia de haberse dedicado a la inflancia de haberse dedicado a ayudar a mejorar las condiciones de vida en un lugar de extrema vulnerabilidad tal cual es en el barrio de La Cava. Y bueno, con ellos es que arrancamos cuando era... Mi padre tiene mucho que ver cuando se hace la primera infraestructura que es donde está hoy la Casa de Galilea y después se van organizando de manera ya más independiente junto con la parroquia pero ya como una organización no gubernamental. Y bueno, y como una organización no gubernamental todas las personas que están presentes acá y en el caso de lo del municipio, ¿en qué estamos? En ayudar a un lugar con tanta necesidad, un lugar que tiene servicios educativos, que tiene asistencia municipal. Casa de Galilea, antes de que fuese una organización no gubernamental es donde nace en realidad el primer plan de estimulación temprana. El primer programa de estimulación temprana nace en Casa de Galilea. Y bueno, nosotros con una alegría tremenda pudimos aprovechar de esa experiencia junto con Casa de Galilea, el municipio, el doctor Girs, que en aquel momento estaba a cargo del centro materno La Cava, después fue director de salud, secretario de salud y es el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia. Así que con esa misma línea es que abrimos el centro de estimulación temprana y desarrollo infantil con Girs y con la doctora Menéndez. Los fondos son para sostener los distintos proyectos que tiene Casa de Galilea y que están funcionando desde hace un tiempo y si llegamos, alguno nuevo que tenemos en carpeta para ver si lo podemos lanzar. Todavía no llegamos, así que por ahora vamos a mantener los que tenemos. Casa de Galilea tiene por objetivo colaborar en el desarrollo personal y social de los habitantes del barrio de La Cava. Su fundador, Alejo Fernández Muján, fue quien propuso esto para conseguir un desarrollo individual equiparable al que en otros lugares puede tener cualquiera de los ciudadanos y un desarrollo social como puede tener cualquier otro barrio. Ese es el objetivo. Nosotros trabajamos desde los niños, jóvenes y adultos y el fortalecimiento de los vínculos familiares. O sea, trabajar desde todos estos programas que tenemos y actividades para que cada uno se sienta persona, descubra sus capacidades, que descubra que puede hacer algo y que pueda construir su futuro. Es entrega, es amistad, es lucha desde todos los sectores sociales en un lugar como en San Isidro para ayudar a los que menos tienen. Así que es una distinta manera de justicia social. Muchos de ellos lo hacen y no quieren aparecer exactamente en ningún lado, lo que quieren es ayudar. Y bueno, ya es una línea, es una huella.